Cristina Fernández de Kirchner llegó cerca de la medianoche al Congreso de la Nación para brindarle un último adiós al artista popular Leonardo Fabio, fallecido a los 74 años. La jefa de Estado se hizo presente en el velatorio que comenzó a las 20 horas y se desarrollará hasta las 15 horas del martes, en el Salón de los Pasos Perdidos, el más amplio de los ámbitos del Palacio Legislativo.